¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos del fútbol, esto está 1 a 0. Son los dueños del partido. Tienen que mantener la concentración para sostener la ventaja. Se lanzan con todo en la contra. ¡Suscríbete al canal! No se achicó, encaró frente al arquero, mano a mano, una notable definición. Se tomó todo el tiempo del mundo para definir. El arquero achicó bien, pero resolvió con mucha tranquilidad. Este muchacho bien inspirado, viene derecho al gol. Segundo gol en su cuenta personal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Golazo, goolazo, goolazo, gool! Esto es demasiado para este equipo. Hace rato se terminó el partido. ¡Somerbia definición, mano a mano! ¡Como los que saben! Lo dejaron solo y no falló. Puro olfato de gol. Intuyó lo que iba a ser el arquero y esperó el momento perfecto para definir. Entró, marcó. Cambio acertado del entrenador. ¡Qué manera de entrar en el partido! ¡Inmejorable! El entrenador decide realizar otro cambio en su equipo. Estaba agotado. Llegaba tarde a todas las pelotas divididas. Le faltaba reacción. Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha. Tiene el partido totalmente controlado. Al final, últimos cinco minutos del partido. La juega profunda. ¡Cuidado que puede terminar el gol! ¡Le pegó al arco! ¡Oh! Así se... Cuando el árbitro sopla fuerte el silbato, decide marcar el círculo central, se ha terminado el partido. Con este triunfo arranca la fase de grupos de la mejor manera, sumando de a tres. ¿Qué te pareció el partido, Diego? ¡Diego!